¡Hola Guardianes! Bienvenidos al canal de Barbillicia, aquí continuamos con Fossil Fighter Frontier y he de decir que gracias al comentario de un suscriptor me di cuenta de que había cometido un error garrafal que me costó el combate en el episodio anterior. Bueno, yo he ido a la paleotienda, en fin, yo iba súper emocionada ahí a entrenar y demás, hasta que un suscriptor, vi el mensaje de un suscriptor que dijo, oye, ¿y en la de la selección de equipo no puedes poner otro personaje más? Sí, se puede poner otro personaje más, y no me había fijado en ello. De hecho, vamos a verlo ahora mismo, ahí está, paleo amigos, tenemos un espacio ahí, vacío. ¡Ay, ay, ay, qué error, qué error cometí! Porque de no ser por esto, seguro que habríamos ganado el combate anterior. Y podemos escoger a cualquiera de nuestros paleo amigos, podemos escoger a Roland, a Nate, ¿no?, que me cae mal, a Penny, a Lucky o a León. Vamos a escoger a León, venga, por ataque plus plus y precisión plus. Yo también he cogido, he comprado en la tienda, lo compré ayer, ¿vale?, preparándome aquí para el combate. Otra munición más, que no recuerdo si era esquivar o esquivar, creo que era esquivar, que fue ayer y ya no me acuerdo. Bueno, pues lo he dicho. Vamos allá, a ver qué tal ahora el combate, que somos tres, tres contra tres. Esto ya, la cosa es diferente, aunque a mí me toca siempre la última. Tengo el dinosaurio aquí más lento, pero León es muy rápido, es muy rápido, así que vamos a confiar. Ahí, ataque, ataque, evasión, ¿eh?, evasión es lo que había comprado yo. Bueno, tenemos a Barrel ahí ya, tocadillo, tocadillo. A ver, venga, defensa, 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 evasión. Ahí, vale, bien, aguanta bien, está en posición débil. No, Dal, ya tú tienes que darle a Barrel para que acabe ahí de matarlo. Venga, sí, perfecto, ataque, 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 ¡fuera! Bien, 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 estupendo. Lopus ha perdido el equilibrio. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Solamente puedo usar un embatesaurio. Y lo vamos a utilizar contra Loque. ¿Por qué? Porque tenemos, su posición es buena para hacer nosotros el ataque y le hacemos más daño. Y así, venga, vamos allá. Ataca, 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 ataca. Vale, 19, no está nada mal. Bueno, ahora nos atacará el cerato este. A ver, vamos a curar y vamos a darle... Ay, no me ha dado tiempo a darle nada más. Menos mal que sí que me ha dado tiempo a curarle ese poquito. Uh, está Dalia complicada. Pero es que Stock, la madre que trajo al dinosaurio de Stock. Venga, Loque, tú puedes, León, que está en posición débil. Vamos a subirle... Sonado, tiempo a subirle un poquito el ataque. Pero no pasa nada porque ha sido súper eficaz. Ahí está. Sí, señor, solamente nos queda uno. Solo nos queda uno. Con este podemos, con este podemos. Ahora sí, esto es otra cosa, esto es otra cosa. Mira, mira, ahí ataque a tres puntos. Esto sí, señor. Bueno, es que estábamos en desventaja con uno menos. Vamos a subir la cura. Ay, bueno. Se lo ha cargado. Esto me lo hizo a mí, eh. Esto me lo hizo a mí en el capítulo anterior. Pero no pasa nada. Combosaurio. Tengo curiosidad por ver cómo es el Combosaurio. No hace falta que suba gran cosa. Ahí está. Ay, son varios golpes, vale. Son varios golpes ahí en plan combo. Pues victoria. 42 puntetes, nada más y nada menos, eh. Es que me faltaba uno. Ayer me faltaba uno. Porque estoy exactamente igual que como lo dejé ayer. Pero me faltaba un compañero más en el equipo. Madre mía, qué rápido sube este chico. De nivel. Me faltaba uno en el equipo. Ya está. Para estar igualados. Y chimpul. Si es que era tan fácil como esto, Chris. ¿Por qué no caíste? ¿Por qué no te diste cuenta? Bueno, venga, continuemos. No puedo creer que realmente pensarais que podríais vencerme. Y no quiero volver a escuchar tonterías vuestras nunca más. A buscar trabajo. ¿Entendido? Sí, señora. Enhorabuena. Buen trabajo. Estoy orgulloso. Aunque no lo parezca. Vale, gracias por matizarlo. Y ganamos 23 puntos de guardián. Nuevo rango. Qué bien. Y a rango 5. Vale. Ahí tenemos. Nos sube la F. La recarga. También. Perfecto. Eso significa que ahora puedo dejaros explorar el valle montañoso sin problemas. Habilitaré el acceso a las rutas reto. Sí. Dice que son divertidas. Aunque yo nunca he estado, la verdad. Vale. Ya puedes acceder a las rutas reto del valle montañoso. Bueno, ya hemos visto. Bueno, antes voy a leer. Bueno, probablemente es un simple rumor de esos que corren por ahí. Pero es cierto que venciste a la mamá nostra en una carrera de Fórmula F. Dicen que tiene ojos de loca y un pie de oro. Ah, y que tiene las manos enganchadas permanentemente al volante. Pero qué dices. Para nada tiene ese aspecto, ¿verdad, Elisea? Qué bueno. Mejor dejémosla ahí. Venga, Elisea. Ella no es así. Díselo, díselo. Va. ¿Ocurre algo? Ay, qué problemillas. No, nada. No pasa nada. Ja, 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 ja. Bueno, eso. Me alegro de que... Bueno, eso. De que nos hayáis ayudado. Si volvemos a tener algún percance, me encantaría que nos echaras un cable de nuevo, Elisea. De otro modo, tendría que hacerlo yo. Y bueno, seguramente no acabaría bien. Perfecto. Pues ya lo sabemos. A ver qué nos cuenta ahora Dalia. Uf, estaba temblando más que un motor sin pistón. Oye, quiero que me prometas una cosa. Prométeme que nunca jamás le dirás a nadie que yo era la mamá nuestra. Ni que era la jefa del trío Torbellino. Ni que te retea una carrera. Ni nada de nada. Lo prometo. Venga, va. Chachi, a cambio de tu amistad y de tu fiel promesa, seré tu paleo amiga. ¿Qué te parece? Es un buen trato, ¿no? La verdad es que ya estaba dispuesta a hacerlo aunque me ganaste la carrera. Cuando me ganaste la carrera, perdón. Bueno, ¿qué me dices? Vale, nunca está de más tener más paleo amigos. Perfecto. Ahí la tenemos añadida en la lista. Y que tiene ataque plus y evasión plus plus. Bueno, lo llamo plus porque es flechita para arriba. No voy a decir ataque hacia arriba y evasión hacia arriba doble. Prefiero decir plus. Cuenta con mi motor y mi taladro cuando necesites ayuda en un yacimiento, ¿vale? Hasta luego. Pues vale. Has cumplido con tu tarea. Ve a la oficina del Capitán Striker en la sede central en el Parque Fossil Asia. Pues ahí vamos a ir. Pero antes creo que tenía una misión del Missionator cumplida. Vamos a ver. Ahí está, sí. Un tronco de Ipsy completada. 9 puntos de guardián y 200 G. Bueno, la facilita, ¿eh? Tu rango de guardián alcanzó a su límite. Para seguir aumentando de rango, gana torneos y pasa. Uy, plaza. Yo también. Pasa a la clase superior. He hecho una mezcla entre pasa y clase. Plaza. Disponibles. Aquí tenemos, pues... Dos bichos más. O sea, dos bichos más. Dos misiones más. En curso tenemos estas por aquí aún. Vamos a coger una... Esta mismamente. Vale. Pero no voy a hacerlas por ahora. Nos vamos a ir a la oficina... A la oficina central. Y tengo que subir de nivel. O sea, tengo que subir de rango en los torneos. Madre mía. Tengo que entrenar un poquito. Vamos a la sede. Parque Fossil Asia. Que yo no sé por qué le llamo Parque de Japón. Parque Fossil Asia. Aquí estamos. Uy, no. El pesado de Nate. Ah, pero si es a Lisea. ¿Le has quitado ya la manía a tu vivosaurio de ir mordiendo el trasero a la gente? No. Me parece a mí que no. La verdad, Stryker será un héroe y habrá salvado el mundo. Pero no entiendo por qué debes ocuparte de este dino de entelladas. ¿Stryker ha salvado el mundo? Espera un segundo. ¿Me estás diciendo que no sabes por qué Stryker es tan famoso? Imposible. Bueno, deja que te ponga al día. Se trata de una larga historia. Préstame atención, ¿eh? Bueno. Hace unos cinco años, un grupo de villanos malvados planeaba dominar el mundo. Ya sabes lo que suelen hacer los villanos, ¿no? Lo normal en ellos. Se hacía llamar la Brigada BR. Inspiraban terror de muy diversas maneras. Pero lo peor era su temible arma secreta, los oscurosaurios. He oído decir que llegaron a utilizar ese tipo de vivosaurios para hacerse con el control de algunos parques fósiles. Fue entonces cuando la Policía Internacional Fósil, conocida como la Interfall, decidió intervenir. La Interfall puso al Capitán Stryker a cargo de este caso para disolver la Brigada BR de una vez por todas. Stryker persiguió al líder de la Brigada BR, un tipo llamado Doctor Barón Von Black Raven, hasta su alucinante submarino guarida. Menudo nombre más raro que se gasta. Más largo. Chris, céntrate. Menudo nombre más largo que se gasta, ¿eh? Imagino que el tipo es un doctor de la nobleza o algo así. En fin, prosigamos. Stryker y Black Raven lucharon en combates encarnizados y al final el Capitán se alzó con la victoria. Lo cierto es que hubo mucha gente ayudando entre bambalinas, pero Stryker fue el héroe del día. Vale. Creo que incluso pusieron su nombre a una avenida o algo, pero no estoy seguro. A lo que iba. Como recompensa por haber acabado con gentunza como esa, nombraron a Stryker líder de los Guardianes. En, ahora que lo pienso, ¿cómo has podido pasar el test de Guardianes sin saber nada de todo esto? Bueno, a ver, para luchar con los dinosaurios no hace falta saberse la historia esta en profundidad. Bueno, tú sabrás. Supongo que no importa. Ya me he enrollado suficiente por hoy. Vale. Pues, ¿vamos hacia el mismo sitio? Pues sí, vamos hacia el ascensor. Oficina de Stryker. Ahí está hablando con el Dr. Little. Que se traerán entre manos. No puedo creer que eso sea cierto. ¿Ha escapado? Calculo una probabilidad del 88% de que intentará vengarse de usted, Capitán Stryker. No estoy tan seguro. Para él, la venganza no sería más que una pérdida de tiempo. Por eso es tan peligroso. Además, parece que sus dos lugartenientes se han escapado con él. Si está intentando reagrupar a su vieja brigada, no se trata de simple venganza. Informe de inmediato a los guardianes y asegúrese de recabar toda la información que le sea posible. Entendido, Capitán. Sin embargo... Tranquilo, profesor. Sé exactamente cuál es su preocupación y le aseguro que todo irá bien. Solo he informado a unas pocas personas sobre eso. El Dr. Black Raven no sabe nada. Estoy seguro. Vale, nosotros nos acabamos de enterar así a hurtadillas. Quería verme, Capitán. ¡Qué mono! Es que es mono, Ventejohn. ¡Ah, Lisea! Ya has llegado. ¡Genial! Voy a informar al resto de inmediato, Capitán. Que tenga un buen día. Bueno, a ver qué nos cuentan. Sin y Drake me han contado lo sucedido. Por lo visto, estás haciendo un trabajo excelente. Estoy orgulloso de ti. Ahora mismo necesito que te reúnas con el presidente de la sede de los guardianes. ¿Eh? ¿No es usted el presidente? Yo soy el líder de los guardianes, pero no su presidente, ya que a menudo mis deberes me llevan lejos de aquí. Por eso la sede de los guardianes tiene su propio presidente. Con las mismas responsabilidades que Sin y Drake. Su nombre es Liu Ren. Seguro que lo recuerdas en las primeras lecciones. Anda. ¡Qué casualidad! Lo encontrarás en la oficina del presidente. ¿Y dónde está la oficina del presidente? Bueno, es igual. Ya nos llevan allí directamente. ¿Para qué preguntar? ¡Eh, Lisea! Hola, Lisea. He oído hablar de tus aventuras en América y Europa. Parece que estás haciendo un buen trabajo. En caso de que tanto viaje te haya borrado la memoria, permíteme que quede presente de nuevo. Soy Liu Ren, el presidente, aquí. Hola de nuevo. Vale. Yo no me esperaba que nuestro instructor de prácticas fuera también el presidente. No podrías haber llegado en mejor momento. Acabamos de recibir una llamada de socorro de un yacimiento del parque Fosil Asia. Por lo visto, un hueso móvil ha tenido una avería y ha dejado tirada al conductor. Necesito que Nate y tú os dirijáis hacia allí en misión de rescate. Bueno, pues nos vamos volando, ¿no? Muchas gracias. Ah, toma. Puedes usar estos recambios para reparar el hueso móvil estropeado. Pues vamos a ver qué nos encontramos por ahí. Ha recibido los recambios. Tu destino es el yacimiento del lago de las luminarias. Y ahora ya podemos acceder al lago de las luminarias. Como todavía eres nueva, Elisean, deja que te dé un consejo. Si utilizas versiones mejoradas del escáner, te será más fácil encontrar fósiles. Ah, y respecto al lago de las luminarias. Encontrarás fósiles que complementan a los de la playa paradisíaca. Puedes mejorar el adapto de Nate si encuentras los fósiles adecuados. Este tipo de fósiles hace que sea un lugar muy popular para los luchadores que quieren mejorar a sus vivos aureos. Como cabe esperar, ante tan grandes aspiraciones es normal que haya problemas. Por eso necesitamos tu ayuda. Por fin una visión. Estaba aburrido como una ostra. Ya vale de tanta chachara, chicos. No puedo esperar más. Voy tirando. Fiu. Vale. Vale. Ah, juventud impetuosa. Mucha suerte a ambos. Socorro a hueso móvil estropeado en el lago de las luminarias. Es nuestra siguiente misión. Ahora, pues ya está. Ya hemos salido del ascensor. Y... Oh, parece que eso es la paleotienda. Sí, la paleotienda ha abierto por fin. Por fin. Vale, en las paleotiendas puedes encontrar objetos especiales que te harán más fácil en las excavaciones. También puedes excavar nuevos fósiles en los sorteos diarios. Escava y gana. Con utensilios como los cinceles o los crono extensores podrás afrontar las rutas reto sin ayuda. Vale. Pero antes... Antes... Antes vamos a echar un vistazo al estadio fósil. Porque necesitamos subir de nivel de guardián. A ver, vamos a ver. ¿En qué torneo te apetece participar? La liga fósil. Era la liga fósil, ¿no? Ah, no. Pues como subíamos de nivel aquí. A ver... A ver... No hay nadie más. A ver, un momentito. Vamos a echar un vistazo aquí a nuestro tutorial. ¿Cómo subíamos nuestro rango? Es lo que yo quiero saber. Vamos al tutorial. Ahí. Los guardianes, las excavaciones... Pues serán los guardianes. A ver... Acerca dónde voy ahora. Guardar el fosiliario, huesos móviles, rangos de los biosaurios, discosaurios... A ver, rangos de guardián. Tu rango de guardián determina tu nivel como guardián. Aumenta a medida que completas misiones hasta llegar a 30. Vale. Cada licencia de guardián te permitirá subir un máximo de 5 rangos. Después necesitarás una nueva licencia. Vale. Y eso es lo que yo quiero. Ganando torneos del estadio fósil. A más estrellas, mejor licencia. Vale, pero no me deja. A ver, son concedidas. Sí, otorgan el derecho. Vale. Bueno, pues no me deja, ¿eh? Ahora mismo no me deja hacer... Torneo. A ver... Voy a volver a insistir. Vamos a insistir de nuevo. A ver que nos encontramos. Esto era para... Para multijugador. Vale. No, multijugador no. Esto me parece a mí que lo voy a tener que investigar fuera. ¿En qué torneo te apetece la Liga Fósil? Vamos a ver las 7 copas. No sé. Las 7 copas sin problema. Oh, has alcanzado el límite de tu rango de guardián. Deberás ganar un... Ah, vale. Un nuevo torneo de una estrella para obtener una nueva licencia. Elige en qué torneo de la copa que se celebra hoy quieres participar. Bueno, pues... Vamos con este. Contra equipos muy diversos. Es en esta copa de mayor dificultad. Combates 3. Munición de apoyo 1. Recompensa. Palio Amigos. A ver un momento. Bueno, no. No me deja... ¿Para qué me pregunta? ¿Para qué me pregunta a cuál quedo? Sí. Solamente me dejan esta. Pues nada. Venga. Vamos allá. Palio Amigos. Llevamos a León. Y también vamos a llevar a... Que ahora ya me ha aprendido esto. Vamos a subir de... Vamos a intentar subir aquí de rango. Vamos a llevar a... Tururururu. Defensa y evasión. Defensa... Vamos a llevar también a Luki. ¿Por qué? Porque también nos aumenta su dinosaurio, su vivosaurio. Nos aumenta las estadísticas de los nuestros. Vamos allá. A ver qué tal. A ver qué tal. Son tres combates y podemos recargar una vez la munición de apoyo. Tres contra tres. A ver qué tal va la cosa. Bueno, digo yo que será tres contra tres, ¿no? Copa Barnum. Ala, no me he fijado yo en qué dinosaurio llevaba. Supongo que llevaba Dentellón. Espero que sí. Sí. Vale, lo llevo. Vale, vale. Ahí está. Y Luki nos sube ataque, nos sube defensa y nos sube velocidad. Ahí está. Con su pequeño vivosaurio. A ver, ¿contra quién? Vale, buena elección. Subimos ahí un poquito el ataque. ¡Oh, perfecto! Ahí está. Tú te lo has buscado. Muy buena, León. Muy buena. Vamos allá. Patada frontal. Vamos a subir defensa. Vale, está bien, bien aguantado. Oloro tiene una ventaja elemental contra mi vivosaurio. Vale. Por lo tanto, nosotros vamos a hacer... Vamos a ir contra este. Ataque, 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 ataque. Ahí. Vamos a intentar quitárnoslo de en medio cuanto antes. ¿Ves? Porque si tiene ventaja elemental sobre el nuestro... Oh, no nos ha hecho nada. Perfecto. Hay que quitarlo de en medio cuanto antes. A ver, Luki. Vale. Luki. Vamos a subirle un poquito el ataque a Luki. Perfecto. Fuera también. Vamos allá. Que menos estoy haciendo soy yo. Estoy quedando aquí en evidencia. Vamos allá. Nos vuelve aquí a subir. Ataque, defensa, velocidad. Ahora está temblando. Si es que se les quedan las mejores posiciones a los demás. Esto no es justo. Esto no es justo. No te voy a subir nada. Ahora ya está. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué te voy a subir nada? Si ya tú solo te bastas. Bueno, pues nada. Un aplauso para mis compañeros que lo han hecho muy bien. Lo han hecho muy bien. No voy a recargar nada de momento. Vamos a por el próximo combate. Vamos bien. Sí, finalizamos los preparativos. Y nos vamos al siguiente combate. Copa Barnum. Combate 2. Copa Barnum. Vale, pues venga. Vamos allá. A ver quién nos espera aquí. Oh, el de Jard. Qué chulo. Vale. A ver, a ver. ¿A quién vas a atacar tú? Vas a por ese. Vamos a subir un poquito de ataque. Vale. Oh, contraataca. Contraataca. A ver, ¿y ahora qué? Ah, este. Vamos a subir un poquito ahí de evasión. Ampero tiene la defensa aumentada. Encima, encima. Vale. Mi vivosaurio tiene ventaja elemental. ¿Contra quién? Contra este. Contra este no. Contra este nada. Contra este. Espera, vamos a hacer un embate saurio. Mejor, ¿no? Tiene un 100% ahí. Y vamos allá. Subiremos un poco el ataque. Bueno, ya. También me está subiendo aquí León el ataque. Oh, a 5. No, ¿por qué? Si hemos subido ahí el ataque. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, a ver. Venga, nos subiremos evasión. Digo, defensa. Ahí estamos. Y Lucky. Venga, Lucky. Acaba con Har. Con el dinosaurio de Har. Envestida craneal. No, no tengo... Bueno, al igual sí. No, no hace falta. Es decir, bueno, no le voy a subir nada. Pero he visto que el otro se estaba subiendo ahí. La defensa a tope. Digo, bueno, pues no sé yo. A ver, sí. Pero no, no ha hecho falta. No ha hecho falta. Ay, mi dino está ahí. Pochi, pochi. Pochi, pochi. Vale. Ahí estamos. Midiendo velocidad. ¿Por qué todo me tiene que pasar a mi dinosaurio? ¿Por qué? Ya los demás no. A ver, venga. Vamos allá. Subimos un poquito el ataque. Estábamos ahí ayudando. Vale. ¿Ahora qué? Nadie puede con Tera en esa posición. Está en su posición favorable. Bueno, nada. Vamos ahí. Que me están aquí dando leches por todos lados. Se aprovechan que estoy débil. Vale. Aquí lo está en su posición débil. Aquí lo está en su posición débil. Así que vamos a... Vamos a por él. Vamos a aprovechar que está débil. Venga, ataque, 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 ataque. A 13 puntitos le hemos dejado. No está mal. No está mal. Ah, ya me vuelven a atacar a mí otra vez. Si es que no es justo. Vale, ya está. Ya está. Superado. Superado con éxito. Venga, Lucky. Ve a por... Ahí está. A por ese tenías que ir. A por ese. Y... Perfecto. Fuera. Yo también sé salir de situaciones difíciles. Qué mono. Ya solamente nos queda Maison. Y este sería el último del segundo combate. Así que para la próxima vamos a recargar nuestras... Nuestras municiones. Y fuera muy bien, León. Muy bien. Qué bien me cae, León. Me cae bien. Ahí tenemos 20 puntitos. 20 puntitos. Ajá. Nuevo rango. Ahí subiendo. Perfecto. Ahora sí. Recargamos munición porque estoy... Estoy prácticamente sin... Sin evasión. O sea, sin... Prácticamente sin nada. Vamos a por el próximo combate. Eh... Sí. Vamos a finalizar ya preparativos. Y nos vamos a este último combate. A ver, a ver. Ay, qué emoción. Qué emoción. Midiendo velocidad. Ahí tenemos aumento de ataque, de defensa y de velocidad. Qué bien, Lucky. Ataque. Vamos allá. Bien. Posición, elemento. Todo genial. Vamos a subir un poquito el ataque. ¡Oh! Perfecto. León. León. Pero qué maravilloso eres. De verdad. Cómo me gusta. Nosotros. ¿Qué vamos a hacer? ¿Tenemos alguno que sea especialmente débil? No. Por lo tanto, vámonos a por... Por este mismamente. Digo yo. Venga, ataque, 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 ataque. ¡Oh! Falla. ¿Por qué no habéis subido la precisión? En vez de tanto ataque, león. Ahora tengo que subir defensa, defensa. Vale. ¿Eh? ¡Oh! Está envenenado. También pueden envenenar aquí los bichos. Qué mala albaba. Ay, también está Lucky envenenado. Bueno, veneno. Quizá ya sea bastante, pero no, Lucky. No te des por vencido. Tú puedes. Ataca, paca. Ataca, paca. Vamos ahí. Ataque, ataque, ataque. Muy bien. Muy bien. Ay, ay, ay. Este poquito de daño de veneno. Y ahora, ¿quién es Trapper? El que está ahí. A ver. Defensa, defensa, defensa. Evasión, evasión, defensa. Evasión, defensa. Todo un poco. Vale. Perfecto. Ha fallado. Uf. Venga. Salto 2. Tú puedes, león. Puedes acabar con Japper. Con el Dimetro. O con... No, no, pero no le... ¿Por qué te vas al otro? Acaba con... Joder. Al ponce, es... Velocista activo. Venga, ataque, ataque. Bueno, Trapper está ahí en las últimas, eh. Pero Japper toca bastante las narices. Venga, subimos. Defensa, defensa, evasión, evasión, defensa. Todo ahí. Vale, bien, bien. Vamos bien, vamos bien. Sí, ya sé que mi vivosaurio está envenenado. Pues nada, vamos a por Trap. Vamos a por Trap. Porque ya le queda poquito. Vamos ahí, ataque, defensa, ataque. Si tú te subes la defensa, yo me subiré al ataque por si acaso. Ay, ese venenillo. Ese venenillo. Pero vamos bien, eh. Solamente nos queda uno. Ah, venga, Lucky. Tú puedes. Tú puedes. A ver, nos seguiremos aquí un poquito la vida. Ahí está. Seis puntetes de nada. Venga, vamos bien, vamos bien. Y León ya lo rematará. Ahora León lo rematará. Perfecto. Si no falla, vamos, digo yo. Pero no creo que León falle. León nunca falla. Vamos, vamos. Toma leche. Oh, qué bien, qué bien, qué bonito. Ya sabía yo desde el principio que León iba a ser un buen compañero. Desde el momento en que lo vi, digo. Este se parece a Victor Blade. Este tiene que estar en mi equipo. Nuevo rango. Ven, subimos, subimos de nivel. Yo creo que le cuesta más a mis dinosaurios subir de rango que no a los de los demás. Pues venga, Copa Barnum. Victoria. Nuestra primera copa. Recompensa 1000 Gs. Premio Stanner Fossil X. Y subimos de rango. Perfecto. Vale, vale. La lista es ahora una guardián de clase D. Su rango máximo de guardián es 10. Pues ya está. Esto es lo que veníamos buscando. Esto es lo que venía buscando para poder continuar con las... Estas misiones. Bueno, como hemos hecho aquí una copa... Venga, va. Vamos, vamos. Es que estaba pensando yo. Digo, vamos, no vamos. Vamos, no vamos. Vamos. Vamos al escabamóvil. Sí, quiero personalizarlo. Ay, que siempre me olvido que hay que darle a la X para personalizar. ¿Qué tenemos? Tenemos un nuevo escáner fósil. ¿Y este qué es mejor? Una versión más potente del escáner fósil. Incluso contiene información sobre fósiles que aún no has extraído. ¿Y cuál es mejor de los dos? ¿Cuál es mejor de los dos? No lo sé. A ver, vamos a probar este. Contiene información de fósiles que no hemos extraído. Pues nada. ¿Y aquí qué tenemos? Motor a escabamóvil. Te permitirá ir más rápido que su antecesor. Sí, me interesa. Me interesa. Vamos allá. ¿Quieres equiparlo? Sí, quiero equiparlo. Bueno, a ver, en realidad aquí también necesitamos ya mejorar un poquito los martillos. Vamos a por el martillo mediano. Porque ya me cuesta, ya me cuesta según que fósiles. Vamos a por el taladro doble. Sí. Y quiero equiparlo. Perfecto. Pues ya está. Ya está. Ya tenemos a nuestro bicho aquí completo. Bueno. No, vamos a dejar la siguiente misión. La misión está para el siguiente episodio. ¿Por qué? Porque ya hemos hecho aquí un par de misioncillas. Hemos hecho un combate de estos de torneo semanal, ¿no? O torneo diario. Hemos subido de rango a nuestro guardián. Ya he mejorado aquí el cochecillo para la próxima misión. También hemos conseguido vencer, antes, lo primero que hemos hecho, vencer al trío calavera este. Que ahora no me acuerdo cómo se había cambiado el nombre. Pero bueno, que habíamos, los habíamos ganado porque me faltaba ese miembro del equipo que gracias a un suscriptor, pues, que me dio el aviso, ¿no? Que me dio el aviso. Pues nada, ya está. Lo dejamos aquí y continuaremos en el siguiente episodio. Gracias a todos por acompañarme en esta misión de exploración y de combates de dinosaurios. Espero que os haya gustado. Gracias por vernos. Y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta luego!